Por favor, con la peña musical Ay pero mira mujer, lo que has hecho de mi Si tu supieras mi bien, lo que he sufrido por ti Recuerdo que me decías, que nunca me olvidarías Y que era dueño de tu alma, dueño de tu corazón Y que era dueño de tu alma, pero fue falso tu amor Ay pero mira mujer, lo que has hecho de mi Aunque no quieras creer, estoy sufriendo por ti Un sufrimiento que llevo, que llevo dentro del alma Que ni corro ni con calla, la puedo mitigar Que ni corro ni con calla, he podido olvidar Ay pero mira mujer, lo que has hecho de mi Si tu supieras mi bien, lo que he sufrido por ti Y con ustedes, las campanitas del amor De la peña musical para ti Un sufrimiento que llevo, que llevo dentro del alma Que ni corro ni con calla, lo que he sufrido por ti Goza, goza, goza Desde Atizapán de Zaragoza Y mira como goza, Lilian Corona Con las campanitas del amor Y otra vez, la peña musical Y otra vez, la peña musical ¡Nas